Más de 100 millones de mujeres en el mundo padecen de endometriosis, una enfermedad que alerta con dolores fuertes antes y durante la menstruación. Hay un grupo de mujeres que tienen la menstruación, que normalmente debe salir por la vagina, un porcentaje de estas mujeres se les devuelve hacia las trompas y se deposita en la cavidad abdominal. A eso se le llama menstruación retrógrada, una condición que lo podrían padecer todas las mujeres en edad reproductiva. Al ir esa menstruación hacia atrás lleva tejido endometrial. Ese tejido endometrial se puede implantar en ovario, en trompas, en intestino, en la parte donde se sostiene el útero que son ligamentos y lógicamente al implantarse ahí se producen focos de endometriosis y eso es lo que va a producir en estas mujeres el síndrome o esta patología, esta enfermedad que se llama endometriosis. Esos focos de endometriosis producen un sinfín de problemas para la mujer, como por ejemplo la infertilidad. De la cantidad de personas que puedan tener infertilidad, más o menos en un 34% está involucrada la endometriosis. Acordémonos que infertilidad es por definición una pareja que ha tenido un año de estar intentando lograr el embarazo con una mujer que tiene unas reglas normales entre 21 y 35 días y no lo están logrando la concepción. Para llegar a un diagnóstico se toman en cuenta algunas sospechas incluso desde la niñez. Dolores fuertes durante la menstruación, problemas para concebir. El diagnóstico llega después de realizarse una laparoscopía o un ultrasonido. Cuando esto va por las trompas para afuera, primero puede afectar la trompa por dentro dañándola. Llega y se topa con el ovario que está a la salida de la trompa. Entonces el ovario es uno de los lugares más comunes donde se puede encontrar endometriosis. Luego cae abajo, se emposa en el abdomen, entonces se puede implantar. Entonces es un tejido agresivo. Que cuando lo sospechamos o que lo vemos, quisiéramos pararlo porque no queremos mayores consecuencias para la mujer, que no solo es infertilidad. Han habido personas que han parado perdiendo parte del colon por una obstrucción intestinal debido a endometriosis. Si tiene dolores abdominales fuertes durante varios meses, debe acudir a su ginecólogo de confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!